hola por aquí yo otra vez hoy esto unboxing que voy a hacer es raro porque hoy les quiero hablar de T-Mobile usted sabe verdad una de las compañías de los teléfonos T-Mobile quien no conoce T-Mobile pero pero les quiero hablar de T-Mobile porque verdad en el caminar yo siempre digo a las personas esto tú tienes T-Mobile y me dicen sí vas a buscar el regalito y me dicen qué regalito bueno pues te cuento T-Mobile tiene una aplicación que se llama T-Life T-Life que la cambio porque antes no era así T-Life tú entras a tu aplicación busca T-Life y le das para el lado y vas a ver donde diga Tuesday todos los martes Tuesday T-Mobile Tuesday te va a dar un regalo te puede también ofrecer este sándwiches pizza mantecado un sinfín de cosas ahora bien yo te voy a mostrar todas las cositas que yo subo los martes este verdad yo te recomiendo que tú me busques en TikTok en Instagram y en Facebook y tú busques todos los martes tempranito ¿verdad? todo lo que yo subo que va a ofrecer T-Mobile todos los martes se llama T-Mobile Tuesday todo lo que ofrece y muchos de los clientes no saben que T-Mobile da regalito todos los martes y ofrece este pizza este por 5 dólares mantecado 1.75 muchas cosas mira bien todas las cositas que yo tengo y me faltan este es uno de los de uno de los vídeos que voy a hacer de todas las cosas que yo tengo de T-Mobile por ejemplo en febrero pero me parece que fue del año pasado ellos dieron esta taza miren que taza más bonita miren que linda para café muy bonita esto fue en febrero me parece a mí que fue el año pasado ahora bien después yo creo que esto también tiene unos añitos conmigo no sé si también del año pasado no sé si fue para temporada de huracanes esta lamparita que usted sabe que usted se la pone en la frente y mire todo lo que alumbra mire todos los cambios que le puede dar vio esta lamparita que ahora para temporada de huracanes está buenísima otro de los regalos que dio para el eclipse para el eclipse ellos dieron miren estas gafitas que ellos también a veces dan cositas que vaya con la temporada miren que bonita estas gafitas que lindas están fucha con su bolsito tienen esto al frente que esto era para cuando usted fuera a ver el eclipse total bajaba esto y podía mirar al sol sin peligro ahora bien usted le presiona aquí quita esto y usted tiene una gafita miren que bonita que las puede usar diariamente para el sol estos son regalitos que da ti móvil los martes los martes yo todos los martes tempranito usted tiene que estar pendiente a mis redes sociales porque todos los martes tempranito yo subo lo que ti móvil tiene verdad todos los martes a veces tienen este sacar fotos en ball green este de gratis 4 x 6 8 x 10 un montón de descuentos esto es navidad miren el vaso que dio duro miren bueno miren esto fue el regalo de navidad del año pasado miren entonces si usted tiene el plan familiar de cuatro y tiene que ir cada uno porque usted lo guarda y por la tarde va y le da a redimir cuando esté en la tienda porque tiene cinco minutos para redimir el regalo hace como tres semanas por ahí yo esto en madera, miren tablas para jugar miren, la bolita para jugar en la playa miren, el mango bueno, otro de los regalos que son, no le estoy diciendo son regalos buenos, esto lo da los martes, T-Mobile, los martes usted saca un ratito por la tarde y va y busca sus regalos desde por la mañana usted puede estar buscando sus regalos hace también yo creo que esto lleva más de un mes mire este bolso mire que grande es mire mire como una yarda que usted lo puede utilizar para la playa mire y es bien profundo para llevar toallas para que esté en el supermercado echar lo que no pesa por ejemplo papitas, galletas este papel de baño, papel toallas tiene un handle pequeño y tiene el grandote esto es otro de los productos que dio T-Mobile otro de los productos que fue hoy dio este cojín mire que si usted hace ejercicio y usted se va a sentar en la arena no, perdón en la grama mire esto se puede humedecer usted lo puede mantener en su carro mire un cojíncito impermeable así que estos son uno de los regalos que da T-Mobile este es el primer video que yo le voy a hacer de todas las cosas que yo tengo de T-Mobile que todos los martes tempranitos yo verifico que hay y lo subo a TikTok a Instagram y a Facebook usted esté pendiente a mis redes sociales que el próximo martes tempranito usted entra y si usted tiene la oportunidad usted o busca su regalito o aprovecha las ofertas de comida que ellos tienen ellos tienen también mire ellos tienen porque yo viajé hace poco ellos tienen este descuento para alquilar carro para crucero para hoteles esto para vacacionar hay un montón de descuentos que yo le voy a estar hablando y orientándole a usted de todo eso comparta el video para que otras personas puedan beneficiarse de lo mismo y que estén pendientes al próximo martes tempranito que yo le voy a estar ya subiendo lo que T-Mobile este va a traer que yo asumo que el próximo martes no va a dar un regalito va a dar este comida porque da comida a descuento que como están las cosas tan costosas siempre es bueno le da como que algo para almorzar le da un postre y así y usted se puede aprovechar y usted compártalo el próximo martes tempranito usted pendiente que yo voy a estar subiendo en mis redes sociales todo lo que T-Mobile trae para sus clientes así que nos vemos en la próxima que nos vemos que nos vemos